Buenos días, bienvenidos, es hora de despertarse. Es hora de despertarse, de este sueño de pesadilla, ya es tiempo de despertarse. Buen día y feliz despertar. Buen día, feliz despertar a este nuevo sueño en el que nos estamos despertando. Estamos ahora en un nuevo sueño en el cual nos estamos despertando de aquel antiguo sueño, de aquel viejo sueño en el que el mundo era una pesadilla. Un mundo de dolor, de enfermedad, de muerte, de principios y finales, de odio, de resentimiento. Estamos despertando de ese sueño. Estamos despertando. Este es tu despertar, este es mi despertar. Y gracias, dale gracias a tu hermano al lado tuyo, tu hermano ahí presente en tu mente, por estar haciendo esto con vos, por ayudarte a despertar. Es un trabajo totalmente individual, pero necesito de mi hermano. Gracias, gracias hermano, por estar haciendo esto conmigo. Este es el momento en que decidimos comunicarle a mi hermano, de ser a ser, de corazón a corazón, mi agradecimiento. Respirá y vayamos directamente al corazón, a nuestro corazón, a la luz que hay en nuestro corazón. Y eso es un milagro. Y vayamos también a ese lugar de luz en el corazón de mi hermano, en representación de todos los hermanos. Es de corazón a corazón, de luz a luz, de ser a ser, de mente de Dios a mente de Dios, de mi Cristo al Cristo en mi hermano, en el reconocimiento de que es el mismo ser, de que somos el mismo ser. Y de ahí me quedo en mi luz, me quedo en su luz, y le doy la bienvenida. Este es nuestro despertar. Nuestro despertar no es otra cosa que el reconocimiento de quién soy, el reconocimiento de quién es mi hermano, la experiencia y el reconocimiento de que soy pura dicha, de que la dicha está en mí, a pesar de la evidencia, a pesar de lo que parece, a pesar de lo que puse ahí afuera, a pesar de los testigos que había puesto, y que, ok, por el momento sigo poniendo ahí afuera, pero ahora yo en mi despertar estoy empezando a poner, estoy poniendo nuevos testigos, testigos que me están mostrando que me estoy despertando, que me estoy despertando junto con mi hermano, y que en realidad el único que se tiene que despertar de este sueño soy yo, el único que está soñando soy yo, y cuando yo me despierto, todos se despiertan junto conmigo, porque soy el único que está soñando, y mi hermano lo único que está haciendo ahí afuera, ahora, porque yo cambié mi propósito, y ahí es donde yo me tengo que dar una palmadita, porque ahora lo estoy poniendo a mi hermano ahí afuera, en lugar de ponerlo para que me siga reflejando, el mundo viejo, el mundo en el que estaba soñando, en el cual todo estaba justificado, todo lo que estaba viendo estaba justificado, el nacimiento, el crecimiento, la enfermedad, la pérdida, el dolor, la muerte, el miedo, la ansiedad, el resentimiento, el odio, ok, ese era mi viejo propósito, ese era mi sueño, del cual ahora me estoy despertando, y ya me desperté, y ahora estoy pasando a este nuevo sueño, en el cual ahora mi hermano tiene otro propósito, y es el de compartir este despertar, mi hermano ahora es un testigo de mi despertar, de nuestro despertar conjunto, ok, bienvenidos a nuestro despertar, bueno, hemos decidido, hemos decidido, porque no puede ser de otra manera, dedicarle estos 45 minutos a Dios, dedicarle estos 45 minutos, estos próximos 45 minutos, a nuestro despertar, a ser conscientes de quién somos, solo en este ciclo de tiempo, solo estos 45 minutos, para tomar conciencia de quién soy, si lo quiero dedicar, este tiempo, al reconocimiento de quién soy, y por eso, decido, soltar todo, dejo de hacer todo lo que estaba haciendo, si estás haciendo otra cosa, sería muy bueno, como parte de mi determinación, de tu determinación, de que dejemos de hacer cualquier actividad física que estemos haciendo, cualquier actividad mental que estemos llevando a cabo, ya sea recordando el pasado, o avizorando el futuro, y quedarnos juntos en el presente, esa es la manera de comunicarnos, en el presente, estando juntos en el presente, la única manera que tengo de comunicarme con Dios, la única manera que tengo de comunicarme con mi hermano, en verdad, es en el presente, y es vertical, es elevando mi frecuencia hacia el presente, que está aquí, ahora, no en el pasado, no en el futuro, entonces, si pensamientos vienen del pasado, voy, vamos a usar juntos nuestra determinación, vas a usar tu determinación, para volver al presente, aquí, y si pensamientos quieren avanzar hacia el futuro, con cosas que tenés que hacer, solo por estos minutos, este ciclo de tiempo de 45 minutos, lo voy a utilizar para, no, 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 voy a volver al presente, esto es lo que ahora me importa, quedarme acá, en el presente, experimentando el presente, de esto se trata, experimentando la realidad, experimentando la luz, la luz que soy, la luz que está en mi hermano, no hay, no hay comunicación con Dios en el pasado, no hay comunicación con Dios en el futuro, ni la va a haber, no va a haber una comunicación con Dios en el futuro, no lo vas a lograr, es en este instante, ahora, aquí, es el único momento que existe, y por lo tanto, es el único momento en que te puedes comunicar conmigo, en que te puedes comunicar realmente, con cualquiera de tus hermanos, y con todos, es la única manera que puedes comunicarte con Dios, la única manera en que puedes hacerle la entrega al Espíritu Santo, tu entrega, de alguna manera, es el tema de hoy, mi entrega al Espíritu Santo, mi rendirme, mi soltar, mi perdón, es hacerme a un lado, y entregarle todo lo que yo creía ser, y todo lo que creía que mi hermano era, y cómo se comportaba, y que las, como eran, estas situaciones, que he vivido, o que estoy viviendo ahora, o que creo que voy a experimentar, a vivir en el futuro, sea cual sean, sean agravables, o desagravables, parezcan ser tristes, o alegres, las quiero soltar, las quiero soltar, y entregarlas, ponerlas a disposición, este tiempo, este espacio, ponerlo a disposición, de mi Espíritu Santo, de esa energía, de la voz, que habla por Dios, gracias, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer un repaso, de las últimas tres lecciones, pero antes, me gustaría, que, que tomáramos conciencia, por un instante, que vayamos nuevamente, si es que, te has ido de ese lugar, volvamos a nuestro corazón, volvamos a nuestro, a nuestro centro, ahí, en nuestro corazón, en el lugar, que ocupa, el corazón, y, podemos ser conscientes, del espacio, el espacio, que ocupa, mi corazón, mi pecho, toda esa zona, y que, lo extienda, y vaya, un poco más allá, de mi corazón, de mi pecho, el espacio, que ocupa, alrededor, de mi, de mi pecho, y más, y pueda, experimentar, pueda, y quiera, y desee, experimentar, tener conciencia, de, la luz, que hay, en mí, y esto, lo podemos hacer, porque lo estamos haciendo, juntos, porque estamos invocando, porque estamos entregando, esta experiencia, estos minutos, a, el Espíritu, Santo, a esa parte, de mi mente, que sí, sabe, esa parte, de mi mente, que sí, está, despierta, que está, iluminada, ok, y ahí nos quedamos, no soy un cuerpo, soy libre, soy espíritu, brillando, brillante, wow, bueno, vamos a hacer un repaso, o vamos a ver, la lección, 294, que dice, mi cuerpo, es algo, completamente neutro, mi cuerpo, mi cuerpo, este, que yo puedo ahora, del cual ahora puedo tomar, una conciencia de espacio, si cerras los ojos, cuando vivo en mi cuerpo, puedo, entregarlo, puedo, puedo, soltarlo, puedo, tener una experiencia, de espacio, de luz, a pesar, de la evidencia, a pesar de que cuando, abro los ojos, estoy percibiendo, algo, aparentemente, sólido, es solo un sueño, recordemos que estamos despertando, con lo cual, yo puedo estar viendo, puedo estar percibiendo, con mis ojos, algo, puedo estar percibiendo, ese cuerpo, físicamente, pero ahora, yo estoy entregando, o esta visión, voy a permitir, ver, con los ojos, de Cristo, con lo cual, quiero tener, la experiencia, a pesar, de que mis ojos, los ojos, de mi cuerpo, están viendo, una mano, por ejemplo, o un pie, o, un rostro, ahí afuera, el rostro de mi hermano, esto, no es real, y puedo, por eso, bendecirlo, es parte, de mi despertar, bendecir, lo que estoy viendo, ver, las cosas, de otra manera, si recuerdan, esa lección, o esas lecciones, que decía, quiero ver, por encima de todo, quiero ver, estoy dispuesto, estoy decidido, a ver las cosas, de otra manera, o, por encima de todo, quiero ver las cosas, de otra manera, acá, es donde, le hago lugar, a la visión, de Cristo, a una nueva, visión, que tiene que ver, con este nuevo mundo, con este sueño, en el que estoy despertando, y ahora, si, empezás a ver, como todo, cierra, como todo encaja, si, es porque yo, lo estoy pidiendo, es porque yo, ahora, estoy empezando, a ser consciente, de que eso, no es real, a pesar, de mis sentidos, yo, ahora, no me voy a dejar, engañar, ya no, ahora estoy acompañado, y por eso, es mi entrega, al Espíritu Santo, mi entrega, a la visión, a la verdadera, visión, y esto es, no solamente, con respecto a mi cuerpo, o con respecto, al cuerpo de mi hermano, sino, con respecto a todo, a las actitudes, mías, a mi forma de ser, a las actitudes, de mi hermano, a lo que aparentemente, mi hermano, me hizo, o me dejó de hacer, a las situaciones, en las cuales, me encuentro, en las cuales, me veo, envuelto, y ahora, me quiero, desenvolver, yo no quiero, no quiero estar más, envuelto en situaciones, quiero, desenvolverme, en las situaciones, siendo consciente, de que estoy recibiendo, toda la ayuda, y de que si yo, realmente, en ese momento, o previamente, puedo entregar, cada situación, al Espíritu Santo, entregarla, no porque me las quiera sacar de encima, sino entregarlas, porque, quiero ver, entregarlas, porque con mis ojos, no puedo ver, no, no puedo ver, con mis manos, no puedo tocar, con mis oídos, no puedo escuchar, ahora, quiero, que todo eso, sea, reemplazado, por, la visión de Cristo, por, su juicio, y no, los míos, cuando me pesco, cuando me, me encuentro, y, y, ver, puedo percibir, que estoy juzgando, puedo darme cuenta, de que estoy juzgando, no es algo que esté mal, simplemente, ahora, yo puedo reconocer, que es algo que me hace daño, que, me mantiene, atado, a este mundo, del cual, me estoy despertando, y me quiero despertar, entonces, ese juicio, cualquiera sea, el juicio, cualquiera, cualquiera es, cualquiera, pedir, que sea, reemplazado, por el juicio, como un juicio verdadero, por el juicio, del Espíritu Santo, por el juicio, de Dios mismo, ¿sí? Cuando hablamos de Espíritu Santo, es Dios mismo, es la voz, de Dios, es esa parte, de mi mente, esa parte, de tu mente, que tiene, comunicación, total, con, nuestra fuente, y comunicación, total, con, nosotros, y es, es el intermediario, es el, es el, el factor, de unión, es esa energía, que nos mantiene, unidos, con, Dios, con nuestra fuente, aquí, ahora, en todos lados, y, con tu hermano, con vos, conmigo, y con quien está al lado tuyo, y con ese, que estás pensando, el, factor de unión, de comunicación, es, ese Espíritu Santo, que todo lo abarca, todo el lugar, todo, sea donde sea que vayas, sea, sea lo que sea que estés pensando, todo lo está abarcando, este Espíritu Santo, esta, energía universal, todo abarcadora, Dios, va conmigo, va con vos, va contigo, donde quiera que vayas, ahí, está el Espíritu Santo, en quien estás pensando, en alguien que está, tal vez en Australia, tal vez en España, tal vez en Estados Unidos, en quien sea, te estás comunicando, a través del amor, a través del Espíritu Santo, el único Espíritu Santo, no hay un Espíritu Santo, de tu hermano, o en tu hermano, un Espíritu Santo, en otro hermano, el Espíritu Santo, en ese, en ese ser, que, que es un asesino, que robó, que es un violador, que tiene un Espíritu Santo, oscuro, y vos, que tenés un Espíritu Santo, luminoso, no, no, el Espíritu Santo, es un solo Espíritu Santo, en cuanto yo reconozco esto, de que, todo ser, todo hermano mío, todo el universo, es Espíritu Santo, es luz, es amor, y puedo ver, a ese, otro, a ese hermano, ahí, separado, oscuro, con, con ese, con, con todo su pasado, condenándolo, porque violó, mató, no sé, pongamos un ejemplo, extremo, Hitler, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se te ocurra, que haya efectuado, eh, bueno, ok, lo que sea, que yo piense, que haya hecho, ahí, está, toda la oportunidad, toda mi oportunidad, para, para sanar, para, para querer verlo, de otra manera, para, reconocer, ese, Espíritu Santo, esa luz, en ese, ser, que, en realidad, nunca hizo nada, que en realidad, nunca existió, como yo creo, que existió, si, estamos viendo, que el cuerpo, no existe, que cualquier, personalidad, cualquier, forma, siempre, es una, invención, de mi mente, y no es real, ok, bueno, vamos a esta lección, mi cuerpo, es algo, completamente, neutro, y empieza, con esta declaración, mejor dicho, la declaración es, mi cuerpo es, algo, completamente, neutro, y la siguiente declaración es, soy, un hijo de Dios, ¿cómo va a poder ser, también, otra cosa, además de ser, un hijo de Dios, cómo va, a poder ser, también, otra cosa, acaso, creó Dios, lo mortal, y lo corruptible, ¿de qué le sirve, al bien amado, hijo de Dios, sí, a mí, a vos, lo que hace, perdón, lo que ha de morir, ¿de qué le sirve? sin embargo, lo que es neutro, no puede ver la muerte, pues allí, no se ha depositado, pensamiento de miedo, ni se ha hecho ello, una parodia del amor, escuchá, la neutralidad del cuerpo, lo protege, mientras, siga siendo, útil, una vez que, no tenga, ningún propósito, se dejará, a un lado, no es que haya enfermado, esté viejo, o lesionado, es que, simplemente, no tiene ninguna función, es innecesario, y por consiguiente, se le desecha, haz que hoy, no vea en él, más que esto, algo que es útil, por un tiempo, y apto para servir, y que se conserva, mientras pueda ser de provecho, y luego, es reemplazado, por algo mejor, mi cuerpo, padre, no puede ser tu hijo, otra vez, mi cuerpo, padre, no puede ser tu hijo, hijo, y lo que, no ha sido creado, no puede ser, ni pecaminoso, ni inocente, ni bueno, ni malo, o sea, es neutro, déjame pues, valerme, de este sueño, para poder ser, de ayuda, en tu plan, de que despertemos, de todos los sueños, que urbimos, de que despertemos, de este sueño, que urbimos, y acá, está, toda mi entrega, a, el Espíritu Santo, de, ok, estoy soñando, ahora, yo quiero, entregar, este sueño, para que sea, útil, para que sea, de ayuda, en el plan de Dios, para la salvación, en, ese plan, verdadero, para la salvación, y ahí es donde, voy a entregar, absolutamente, todo, este sueño, voy a entregar, mi cuerpo, voy a entregar, todos mis sentidos, voy a entregar, todas, todas las ilusiones, que pasan a ser, medios, si todo esto, pasan a ser medios, que si, mi Espíritu Santo, todo Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ahora sí, que se los entregamos, que ya no los agarramos más, para nuestro, para nuestro propio, propósito, ahora, se lo damos, si, porque, antes, no los podía usar, porque yo los estaba agarrando, para mí, para mi propósito, y mi propósito, cual era antes, mi propósito, antes era morirme, mi propósito, era antes enfermarme, mi propósito, era quedarme clavado, acá en este mundo, ok, ahora, un milagro, ha ocurrido, para mí, y para todo el mundo, porque si ocurre para mí, ocurre para todos, y, puedo, saber, que, lo estaba agarrando, y, soltarlo, puedo soltarlo, para que eso mismo, no otra cosa, no, algo distinto, simplemente, eso, a lo cual, yo me estaba agarrando, sea lo que sea, pueden ser, objetos, situaciones, personas, si, Jesús lo llama, por ejemplo, relaciones especiales, o, ídolos, cuando yo me doy cuenta, de que me estaba agarrando, de eso, porque eso, era mi felicidad, eso era mi dicha, esa, esa era mi seguridad, cuando lo empiezo a ver, poco a poco, tal vez, lentamente, y no tiene por qué ser lentamente, pero, en algunos, de nosotros, por ahí, no lleva nuestro tiempo, pero, no importa, pero, sí, tenemos que saber, que no tiene por qué, ser lento, que lo lento, depende, de mí, que yo puedo, decidir, que sea, ahora, cómo, entregándolo, ahora, totalmente, y si, yo digo, totalmente, pero, estoy sintiendo, que hay algo, que hay, que me parece, que me estoy guardando, para mí, no importa, en cuanto lo veo, ahí, ahí es cuando lo entrego, ahí, me doy cuenta, uy, esto, me lo había guardado yo, para resolver, a mi manera, o me lo había guardado yo, ese huesito, para seguirlo, mordiendo, para seguir, castigándome, pero yo ahora, estoy decidiendo, amarme, y amarme completamente, porque soy el hijo de Dios, y porque soy merecedor, del amor de mi padre, ya no quiero negar más, el amor de mi padre, ya no quiero negar más, el amor de mi hermano, a pesar de que, sí, todavía, todavía creo que hay alguno, ahí afuera, de que, de que no me está amando, y hasta tal vez, que jamás, me va a amar, que no es posible, ok, ahí es donde yo tengo que recordar, que este, es un curso, de milagros, en milagros, y que milagros, están ocurriendo, y que todo eso, todo eso, es una idea, en mi mente, y lo único que tengo que hacer, es soltar, es entregar, esa idea, de que hay algún hermano, primero de que hay algún hermano, ahí afuera, cosa que ya, de por sí, no es real, está en mi mente, y por ese mismo motivo, porque está en mi mente, no es posible, que no me ame, porque si está en mi mente, y Dios está en mi mente, y solo Dios, está en mi mente, no puede haber alguien, que no me esté amando, y es solo una idea, y es esa idea, la que tengo que soltar, Espíritu Santo, Padre, esta idea, te la entrego, porque me hace mal, me hace daño, es más, no solamente eso, sino que, no está permitiendo, que yo, me desperte, de este sueño, que tenga acceso, a la verdad, y cuál es la verdad, que, sí, me ama, que soy el hijo, bien amado, de Dios, por lo tanto, soy el hermano, bien amado, de mi hermano, y de la misma manera, es como yo, también, amo, a mi hermano, y en algunos casos, parece que me lo permito, y en otros casos, no, pero eso es, hasta ahora, porque si me estoy despertando, y si, realmente, quiero dar este paso, de, poner un pie, en las puertas, del cielo, lo tengo que hacer, con mi hermano, incluido, y mi hermano, son todos los hermanos, entonces, ese hermano, al cual yo, por algún motivo, que no importa, en absoluto, cuál, lo estoy amando, o tengo algún resentimiento, ahí es donde tengo que aplicar, mi perdón, hacerme a un lado, e incluirlo, incluirlo, en mi amor, incluirlo, en el amor, que mi hermano, que mi padre, tiene por mí, y tiene por él, es el mismo amor, tal vez, tal vez requiera, un pequeño esfuerzo, o una pequeña dosis, de buena voluntad, tal vez requiera, que le dedique tiempo, sí, sí, claro que sí, porque, le he dedicado mucho tiempo, a no amarlo, o a estar resentido, y otra vez, ahí es donde me tengo que dar cuenta, de que, volví a agarrar algo, para quedarme clavado acá, pero, ok, eso es lo que ahora yo no quiero, ¿sí? porque por ese mismo motivo, estás escuchando, este mensaje, ahora, ya, no lo queremos, entonces, soltamos, y permitimos que se va, de otra manera, soltamos es, se lo entregamos, es un medio, que ahora, el Espíritu Santo, va a utilizar, a nuestro favor, cada vez que le entregamos, a, un, un, un ídolo, una situación, un hermano, una relación, un objeto, o algo, que yo pensaba, que me estaba haciendo feliz, o algo, que pensaba, que me estaba haciendo feliz, cualquier cosa, y todas las cosas, en este mundo, es soltarlas, ¿sí? es permitir que sea juzgado, correctamente, y el único juicio, que puede haber, con respecto, a un hermano, un, o un, el único juicio, que puede haber, con respecto, a mí, que soy, el santo, hijo, de Dios, perfecto, pleno, puro, resplandeciente, y resplandeciendo, en su amor, en, su santidad, en mi santidad, wow, bueno, me voy a tener que apurar, porque no vamos a llegar, a las dos lecciones, siguientes, que quiero hacer, no hace falta, que me apure, gracias, respiremos, el Espíritu Santo, ve, hoy, a través, de mí, hoy, Cristo, pide, valerse, Cristo es, mi verdadero ser, ¿sí? el Hijo de Dios, pide valerse, de mis ojos, para así, redimir al mundo, me pide este regalo, para poder ofrecerme, paz, mental, y eliminar, todo terror, y pesar, wow, me ofrece, Cristo, mi verdadero ser, me ofrece, paz mental, y eliminar, todo terror, y pesar, solo, con que, Él, se pueda valer, de mis ojos, y a medida, que me libra, de estos, del terror, y del pesar, los sueños, que parecían, en volver al mundo, desaparecen, la redención, es una, al salvar, escuchá, al salvarme yo, el mundo, se salva conmigo, wow, al salvarme yo, el mundo, se salva conmigo, pues todos, tenemos que ser, redimidos juntos, el único, que se tiene que salvar, soy yo, cuando yo me despierto, todos, se despiertan conmigo, recordemos esa lección, cuando yo me sano, no soy el único, que se sana, el miedo, se presenta, en múltiples formas, pero, el amor, es uno, Padre mío, Cristo, me ha pedido, un regalo, regalo este, que doy, para que se me dé, a mí, ayúdame, a usar, los ojos, de Cristo, hoy, y permitir así, que el amor, del Espíritu Santo, bendiga todo, cuanto contemple, permitir así, que el amor, del Espíritu Santo, bendiga todo, cuanto contemple, de modo que, la compasión, de su amor, pueda descender, sobre mí, y acá está, toda mi función, toda tu función, esto es lo que, lo que venimos a hacer, esto es, es lo que tenemos que hacer, simplemente, permitir, que, el Espíritu Santo, que el Cristo, en mí, se manifieste, y que pueda, ver, a través, de, mis ojos, y yo poder, tener, la visión, de Cristo, y que el Espíritu Santo, pueda bendecir, al mundo, que yo estoy, viendo, con estos ojos, si, es mi intención, de, bendecir, de perdonar, si, es lo mismo, perdonar, bendecir, amar, es exactamente, lo mismo, y eso, lo hace, mi Espíritu, Santo, mi Espíritu, Santo, tu Espíritu, Santo, es el que, bendice, todo, cuanto contemplas, entonces, cuál va a ser, mi intención, ahora, mira, voy a abrir los ojos, y voy a ver, un escritorio, o una pared, o la cara de un hermano, o una computadora, o una lámpara, lo que sea, bendecí, bendecí tu cuerpo, bendecí la situación, el lugar, llenalo de luz, quién es, el que lo está haciendo, es, el Espíritu Santo, al que vos, le diste, ahora, ese, poder, de, que, tome las riendas, de todos, esos medios, y los medios, cuáles son, la computadora, la pared, la lámpara, la cara de tu hermano, esos son los medios, que antes utilizabas, para mantenerte clavado, y para justificar, tu enfermedad, tu muerte, tu dolor, y tu estadía, acá en el mundo, y ahora, no, ahora, se lo estás entregando, porque sabes que eso no te sirvió, o si te sirvió, para tu viejo propósito, pero ahora tenés un nuevo propósito, y es, despertar, es comunicarte, ok, que bueno poder bendecir, porque, bendecimos, podemos bendecir, porque somos benditos, y esto necesita práctica, hermano, necesita práctica, necesitamos dedicarle, tiempo, en cualquier lugar, en el que me encuentre, en el que me quiera encontrar, yo puedo, dedicarle, 10 segundos, 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 15 minutos, lo que sea, a bendecir, a incluir, incluir en mí, incluir en este campo energético, amoroso, universal, El Espíritu Santo, habla, hoy, a través de mí, el Espíritu Santo, necesita hoy, mi voz, para que todo el mundo, pueda escuchar, tu voz, y oír, tu palabra, a través de mi, Padre, Padre, el Espíritu Santo, necesita hoy, mi voz, para que todo el mundo, pueda escuchar, tu voz, y oír, tu palabra, a través de mí, estoy resuelto, a dejar que hables, a través de mí, pues, no quiero usar, otras palabras, que las tuyas, ni tener pensamientos, aparte, de los tuyos, pues, solo los tuyos, son verdaderos, quiero ser, el salvador, del mundo, que fabriqué, quiero ser, el salvador, del mundo, que fabriqué, pues, ya que lo condené, quiero liberarlo, de manera que, pueda escapar, y oír, la palabra, que tu santa voz, ha de comunicarme, hoy, el Espíritu Santo, habla hoy, a través de mí, hoy, solo enseñaremos, lo que queremos aprender, y nada más, de este modo, nuestro objetivo de aprendizaje, queda libre de conflictos, lo cual, nos permite, alcanzarlo, con facilidad, y rapidez, cuán, cuán gustosamente, viene el Espíritu Santo, a rescatarnos, del infierno, cuando, permitimos, clave, cuando, permitimos, que a través, de nosotros, sus enseñanzas, persuadan, al mundo, para que busque, y halle, el fácil sendero, que conduce, a Dios, cuán gustosamente, viene, el Espíritu Santo, a rescatarnos, del infierno, cuando, permitimos, que a través, de nosotros, sus enseñanzas, persuadan, al mundo, para que busque, y halle, el fácil sendero, que conduce, a Dios, fácil, sendero, y lo único, que tengo que hacer, es, entregar, entregar, mi cuerpo, ver, la neutralidad, de mi cuerpo, si, y ahora, entregarlo, totalmente, recordemos, que, el cuerpo, cuando deje, de tener, propósito, se dejará, a un lado, en un momento, ya no tendrá, ninguna función, y será, innecesario, y por consiguiente, lo hemos, de desechar, es, algo útil, por un tiempo, y, apto para servir, si, apto para servir, y ahora, quiero entregar, este cuerpo, para que, sirva, a través, del Espíritu Santo, para el Espíritu Santo, y que se conserva, mientras, pueda ser, de provecho, y luego, es reemplazado, por algo, mejor, wow, respira, y, quedémonos, por estos, dos o tres minutos, que nos quedan, quedémonos, en esta, luz, comunicándonos, y, entregando, si sos consciente, de tu cuerpo, entregalo, por encima de todo, quiero ver, quiero entregar, si hay algo, que desidentice, en tu cuerpo, que, que, necesita, necesita, que, no está, integrado, al amor, si, hay algún tipo, de dolor, en tu cuerpo, de molestia, quédate, quédate un instante, en ese dolor, quédate un instante, en ese dolor, mantenete, siendo consciente, de eso, y, entregándolo, entregalo, entregáselo, al Espíritu Santo, porque eso, no lo necesitas más, y así como, lo estás sintiendo, no negando, lo estás sintiendo, se lo vas entregando, a quien, si sabe, qué hacer con eso, lo mismo, con ese, o con ese, esa pena, esa angustia, quédate ahí, con esa pena, o esa angustia, un instante, sentila, sentila, y, respirarla, y soltala, dásela, dásela, y esa es, nuestra práctica, porque no somos, un cuerpo, no somos, un cuerpo, somos libres, hermano, quedémonos, con esta práctica, influyendo, si, respirá, y respira tu dicha, en vos, está la dicha, te amo, con todo mi, corazón, con todo mi ser, y, sigamos entregándonos, recordá que Dios, va con vos, va conmigo, donde quiera, que vayas, gracias, gracias por estar, gracias por escuchar, te amo, y, Dios, nos ama, completamente, siempre, gracias, 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 Gracias.